La Esperanza Intibucá, activada al máximo este fin de semana con Honduras Actívate. Con entusiasmo y las fuerzas vivas de la Esperanza Intibucá, mejor conocida como la Ruta Lenka, se llevó a cabo la décima segunda jornada de Honduras Actívate con actividad física. Como de costumbre, fue encabezada por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. La actividad inició y finalizó frente a la Escuela Normal Mixta de Occidente, desde donde salieron las diferentes competencias. Hubo también demostraciones de juegos deportivos, tales como básquetbol, artes marciales, además de show de piruetas en bicicletas conocidas como BMX. El famoso baile de zumba, acompañado de aeróbicos y fitness, fue uno de los mayores atractivos ofrecido por expertos entrenadores certificados en esta disciplina. También las acostumbradas competencias de ciclismo profesional e intermedio masculino y femenino, carreras de fondo, así como senderismo y recreovías para los pequeños. Cuerpo sano, mente sano. Voy a decir una actividad del presidente que lo felicito excelentemente. Porque así es, ya nosotros que estamos, dice, en la mediana edad, más allá que de acá, nos incentiva a ver y a mí me encanta esta actividad del señor presidente y espero que toda la juventud pueda lograr, como dice, Honduras activado siempre. Queremos motivar a nuestros jóvenes a hacer deporte, no solo por salud física, mental, evitar drogas, alcohol y todo eso, ¿verdad? No, pues sí que es bueno para la salud de uno, principalmente para las enfermedades y así como uno que consume aquí verduras, los alimentos comerán, ya no mucha granza. Bueno, a todos los jóvenes, ¿verdad? Y a todos los de la edad media como mi persona, los de tercera edad, que se animen, ¿verdad? Y que aprovechen esto, porque esto es muy bonito, muy saludable, muy interesante. Y agradecerle también al presidente Hernández por seguir impulsando este tipo de proyectos que vienen a beneficiar mucho en temas de salud, con actividad física y en temas de turismo para dar a conocer nuestras bellezas en Honduras. Lo que se está haciendo está bien y que muchas gracias por venir aquí a la Esperanza y Tibuca. Pensábamos que era mentira, que no iba a venir, pero ya veo que sí fue cierto. A mí me da, la verdad, mucha satisfacción al ver cómo la gente está entrando a este programa porque es bueno tanto para la sociedad como para los jóvenes. No solo es la actividad física que vamos a hacer hoy, sino que también conocer la belleza que tiene nuestro país y poder compartir con mucha gente de esta región de Honduras. Honduras Actívate cuenta con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud OPS OMS y forma parte del Plan Regional de Prevención contra las Enfermedades No Transmisibles. Cabe destacar que recientemente el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, fue invitado especial de esta organización en Washington, Estados Unidos, donde disertó como orador principal, exponiendo las bondades de los programas Vida Mejor y Honduras Actívate. Honduras Actívate, el movimiento deportivo más grande de Honduras, que día a día está cambiando la salud de miles de hondureños. ¡Honduras Actívate! Presidencia de la República